Estamos en la estación de Orlicon. Están haciendo obras y nos vamos para Zurich HB. ¿Estás listo? Vamos. ¡Suscríbete al canal! Y de allí empezaremos a caminar y después cogemos un pequeño barco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la estación principal. Podemos ver algunas empresas de turistas. Exactamente. Porque ella quiere, no me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las tiendas, las tiendas. Es increíble. Así bien, ¿no? Nos vamos dentro de la tienda de Apple porque Jasmine tiene que comprar un iPhone 7. No, no soy una oveja como el resto. ¿No? El tema es que hoy es un día de prueba, no estamos haciendo nada importante, se lo estoy testeando en materia para irnos a Islandia, que nos vemos la semana que viene. Jasmine se está aburriendo un poquito. She's boring. Ven aquí, sale un poquito en la cámara. Cuéntanos alguna cosa, ¿qué te parece el día? Sí. Esto que veis es el río de Limat, ¿vale? Es el río que cruza lo que es la ciudad de Zurich. Y es un río que en verano la gente se baña. La gente se tira por aquí, la corriente te lleva. La corriente, a diferencia de lo que la gente se piensa, no es que del río vaya al lago, sino es que es al revés, del lago va al río. Te tiras de aquí y te tiras y llegas hasta una zona de baño. Y es muy divertido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.